No puede haber proceso inmediato si no hay derecho a la defensa eficaz. Si no hay abogado que garantice defensa eficaz desde el primer momento al detenido, el proceso inmediato va a fracasar, porque ¿quién le hace a conocer al juez los hechos impeditivos? Por eso es que me atrevo a plantear que si vamos a seguir en un largo diálogo que tenemos años, que el garante del derecho a la defensa no es el juez, sino es el abogado que contrato o nomina, yo propondría que la oposición del abogado, por necesidad aprobatoria, se le tenga como la aprobación para la conformidad de la acusación. Si no hay aprobación del defensor, no hay conformidad. Si un abogado establece necesidad probatoria, plantea hechos impeditivos que tienen que probarse, el juez debe permitirlo y no ir al proceso inmediato.